hola chicos saludos a todos aquí señor extemporáneo extempo del patio de nuevo en Darkestandjohn, ya lo he estado echando de menos, bueno ha pasado como algo más de siete días sin volver aquí a Darkestandjohn, el último vídeo de Darkestandjohn fue movidito con una clase nueva que enseñé ahí con la serafin y con con la lucha contra el cañón pues un poquito nos alejamos de aquí de la zona de la expansión que la verdad ya va bueno del dlc el dlc que ya va tocando acabar el dlc Darkestandjohn, pero vamos es que estos laberintos me sacan de mis casillas y sobre todo porque he sido bastante aficionado a completar las cosas a dar vueltas, he hecho un equipo para para ver si podemos estar bastante rato si recordáis el último vídeo si esto quiere cargar que supongo que querrá cargar aunque lleva ya un minutillo de pantalla de carga no está mal vale ya parece que la antocha me deja si recordáis bien en el último episodio preparar un equipo para venir aquí con el cruzado con la anticuaria etcétera y bueno a la anticuaria no sabe que se me muera le voy a dar esto que se quede en pasivo si recordáis bien, espérate, ¿dónde tenía yo? ah sí, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, esta no quiero tampoco que se me quede, voy a meterle esto, clase de sangre porque no se, no se, ya sabéis que no se sabe cuánto le puede faltar, bueno había un par de cajas de vino si mi memoria no me falla, que vaya voy a tener que hacer un hueco, supongo voy a quitarme esto que me he echado toda la comida para que con las cajas de vino me den leña para acampar, no sabía que me iban a dar dos, creo que aquí había otra, si salgo ahí me darán otras dos, me figuro bueno, quizás sean muchas, no necesito tantas, porque además tengo la llave esta que supongo que la tendré que gastar a ver si la gastase yo en este episodio y a ver, ¿dónde me muevo ahora? hacia arriba, vamos a ir hacia arriba como os decía no le pasa nada, porque tiene ya la maldición carmesí, no hay problema, lo único que me quita bueno, la posibilidad de abrirlo, ¿no? pero bueno, no pasa tampoco mucho por eso con esto sí pasa a ver, a ver cómo funciona la Antiguaria con estos bichos, no le he puesto de momento por probar, no le he puesto eso de que acierten más objetivos y tal sí que le he puesto esto para hacer más daño a marcados, a ver si funcionara, bueno marcados, o sea envenenados y tengo que mirar bien a quienes les puedo meter más sin... este es muy bien la infección de estos bichos, a ver esta bueno, se la he metido, bien, es un avance, es un avance esta lo que voy a hacer va a ser a Turdy y a los dos últimos con esta por lo menos a uno y con este vamos a atacar a... la adelantamos y ahí hacemos un ataque que... que ya la deja muerta pues muy bien vaya hambre desaire fulibundo, estrés para el body y un marcaje al objetivo sución de sangre este llene este avalorio que... sí, que espero que le haga aguantar un poquito más la maldición carmesí bueno, a ver si pudiera meterlo con esto no lo sé no, es muy complicado es complicadillo, eh pero le puedo hacer que esquive... perdón, que ataque peor eso sí a ver, como lo hacemos esto este lo vamos a rear no le metemos, quizá por los avalorios no le metemos eso puede ser que sea por los avalorios, no lo sé sución de sangre no no, ya se la han metido pues tenía el avalorio este, no sé ni más la buena mar salada a ver a ver para hacerle de verdad daño tengo que meterle esto que no hace mucho a ver a ver a ver si me la van a matar nada, vamos a empezar bueno, este puedo curar... bastante quizá tendría que haber metido un puñetazo bueno, en cualquier caso vamos a turbir a este y este a ver si puede matar a estos dos el primero está esquivando todo lo que puede esquivar esta puede atacar, desde luego vamos a ver al fin le ha entrado algo a ver esto debería hacer más daño contra marcador vamos a probar la verdad que la valorio este es una castaña piroca continuó la anzlaz destruy de si si hace eso me conviene bastante este tiene protecciones no a este paso me van a quedar todos en como se dice en estrés en estrés no en con la maldición de los huevos madre mía no le entra sangrado no ay bueno esto creo que lo matará voy a todas formas más real y mejor confidencia surge cuando el enemigo cruzó no está mal estoy por cambiárselo por esto que no ha valido de nada no, a ver ehm hombre estos avalorios la verdad es que patata no me lo he echado por por comprobar un poco también si pero esto no merece mucho la pena voy a cambiarme esto por ejemplo que aquí se usa de poco esto no estaría mal de tener voy a tirar voy a tirar esto y las comidas si me salen comidas nuevas pues vale de momento tengo bastantes pero el estrés por ejemplo estoy peor protegido está bien si me salen más comidas lo usaremos pues venga si yo creo que así podemos ir bien a ver que hay a ver si pero fija fija donde tenemos que ir hacia arriba no bueno si hay algo para abrir tengo la llave esta prefiero tener la llave que esto porque tampoco tengo bastante comida y hay que empezar a gastar esto si acamparemos pronto bueno que no me quiero entretener más ehm que hago esto hombre esto quita estrés mira lo voy a poner en vez de esto esto porque total hemorragia menos 15 si más curación pero de momento no tampoco hace tanta falta lo que si que es cierto es que lo que si que es cierto es que bueno que no está haciendo mucho con la curación es esta pero bueno voy a ponerme entonces en vez de tengo esto quizá es que es que que mierda voy a ponerme esto que se retrase lo justo y vamos vamos hacia arriba a ver que hay delante está todo bien organizado sigamos lo que pasa es que esta esta me gustaría que atacara con eso es verdad y no va a poder retrasarse tanto voy a darme esto venga y esto es otro otro de estos cacharros no a ver voy a ponérmelo aquí quizá y esto hombre estaría bien recuperar un poco de vida pero en vez de la valor yo quizá en vez de tenemos una una como se llama una una médico de plagas así yo creo que se puede estar bien así es que lo mejor a veces es entrar sin a valor yo ni nada así y ya está bueno cuida con estos bichos cuida con estos bichos que son un fastidio vamos de momento vamos a atacar aquí a Fuah Anticuaria que mierda de clase ya empieza hasta a atontarse a ver si lo podemos aturdir supongo que si ponemos al ultimo es que ya he atacado cojonudo cojonudisimo creo que este podrá curar a todas por lo menos ya si meteselo a este ya a lo mejor le cambio cambio cosas voy a atacar el ultimo pssst ni nueto de medianoche menos precisión pero mas daño cuidadito a ver si muriera ya con esto que va bombardeo y morirá que normal la medico de plaga de verdad chicos que no joder vale me ha cambiado sitio pero por lo menos venga 25 27 19 voy a 27 6 uff me curo o curo a esta del final 9 voy si puedo mover antes y exacto por lo menos aquí solo hay ataques no no hay solo ataques individuales pero obviamente voy a hacer que me proteja el cruzado lo malo es que la medico de plagas también aunque bueno esta puede atacar también ahora tiene esta bufada joder tomo justicia mierda como los odio como los odio de momento uno va a ir fuera dios de verdad que los odio a ver si por lo menos le mete esto no 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 joder joder bien su formación se rompió mantenga la ofensiva contra 3 1 1 2 3 2 3 3 4 5 3 4 2 3 5 6 6 6 7 7 3 4 7 Es lo malo de estos bichos. Oh, por Dios. Bien. ¡Para la porra! ¡Succeso tan claramente en la vista! ¿O es que es solo un truco de la luz? Quiero usar esto. A ver, unos emblemas... Pues no me interesan mucho. Vamos a hacer una cosa. Vamos a acampar. ¿De acuerdo? Vamos a acampar. Y entre que comamos, unas cosas y otras, creo yo que podemos hacer cosas. En la escala, la batalla todavía puede ser una. Pero de momento lo que vamos a hacer es meterle curación a quien más le haga falta. Sería desde luego la médico de plagas. Pero bueno, esto tampoco le viene mal. Esto... Nada, cura, cura, cura. ¿Hay algo que permita...? Esto reduce el esfuerzo en 50. No está mal, pero... Infundir ánimo... Vaya, y no hay nadie que pueda curar a la médico de plagas. Para descubrir a valores estoy yo. ¡No me caben! A ver... Elimina mermas de mortalidad. De momento nadie las tiene. Yo hice el esfuerzo en 15. A todos los compañeros. Y les pone el debufo del esfuerzo. Y me quedan 3. Con infecciones, san enfermedades, nada. Con infecciones, san enfermedades, nada. Vale, está bien. A ver, vamos a ver. Porque aquí los avalorios están un poco... Tonteando mucho. Esto, de luego, no vale que mucho, sinceramente. Y esto estaría bien. Y esto ya, pues... Casi que me da igual. Pero vamos... Le voy a cambiar el avalorio este de... No, es que este mete mucho daño. No merece la pena cambiarle este avalorio. Quiero decir, no es que no merezca la pena. Es que no... Es que es el con el que más mete. Voy a quedarme con este. Y este, pues... Que se ponga esto. Pues es que... Ya habéis visto lo que mete hemorragias. Que mete muy pocas. Y eso que los enemigos aquí tienen más... Debilidad frente a las hemorragias. Bueno, en fin. Da igual. Ah, que no abre con... ¿No? ¿Qué era un cofre que se abría sin llave? Yo guardándome las llaves. Voy a... Negocio. ¿Qué hemos hecho? Tengo que ir a la derecha. Entonces, ¿para qué quiero yo las llaves? Si no lo abre... Ah, fuera. Reorganizamos esto un poco y... Para la derecha, en cuanto me indique esto... Hacia acá. Por cierto, que ahora que me estoy fijando... No tengo a nadie para quitar trampas bien. Otra vez esto... Si la atacan, que la atacan. Una confluencia de habilidad y de propósito. Buena. No quiero que lo vuelva a atacar. No quiero que lo vuelva a atacar. No quiero que lo vuelva a atacar. A ver si lo podemos aturdir. Sí. Muy pesado. Vale. Ya si acaso lo curo con esto. Bien. Estaría mal de todas formas... Este está muerto. No estaría mal de todas maneras... Meterle curaciones aquí al personal y esas cosas. Ah, ¿por qué no? A ver... Yyyyyyyyyyyyy... A este, por ejemplo. Bueno, si entra en hiembro. Voy a hacer esto. No, no, no. Lo uso mucho, pero bueno. A ver si esquivara con esto. El fondo se despliega. Segundo, se ha ido a la porra. Aplausos, lentamente. Esto es como una vida se ha llevado. La muerte lentamente. Desafortunado. Desafortunado. ¿Qué tal si me sale un muro? ¿Qué tiro? Esto es más. Pero esto se puede acumular. Venga, vamos a seguir avanzando. No es que tenemos demasiados... Bueno, quizá podía haber tirado el verde. Bueno. En fin. ¿Qué hay aquí? Un momentito. Que aquí había... Podemos asomarnos abajo. A ver qué hay. Hombre. Otro de estos. Bueno. Voy a hacer una cosa. Voy a usar una pala. Tenía que haberlo usado con la otra. Me quito esto y me lo pongo. Con la Antiguaria me tengo que acordar de usar esas cosas. Vale. Pues para acá. Podemos acampar un poquito y quitar. Sobre todo quitarnos estrés y esas cosas. A ver. Eh. Vale. Arriba es callejón sin salida. O sea que... No voy a subir aquí. No creo que conecte esto con esto ni en broma. Así que... Estoy teniendo muchos... De estos. Pero para acampar... Necesito comidas. A ver. Que se estabilice esto un poquito. Ay. Esto de... Los mapas tan grandes. Es un rollo. Y ahora hacia arriba. Sobre todo es interesante llevar muchos trastos de acampar para quitarme el estrés. Pero claro. Mira. Por fin. Pfff. Y he tirado lo de la comida. A ver. Me da un poquito. Si. Si. Si solo el trastro pudiera destruir el flujo de... Otra corrupción mundial. Puede ser práctico. Bueno. Esto lo voy a dejar. Dos. No es mucho. Desde luego. A ver. Estabilízate. A la derecha. Y por aquí había bajado. Así que continuamos hacia la derecha también. Por lo menos a ver si me deshago de esta llave. Muy bien. Joder. Bueno. ¿Qué pasa aquí? No hay más que... No hay más que gente aquí en esta... O sea. No hay más que grupos de cuatro. De cuatro. De cuatro. De cuatro. Y vamos a empezar a rear un poco. Vamos a ver. Primero. Tiene bien más de mortalidad. Qué raro. Bueno. A ver si puedo... Bueno. Bueno. Pero no le meto sangrado. Porque tiene esta valorio. A ver si ahora se lo puedo meter. Ahora sí. Bien. Falló. A ver cuánto daño hace. Aquí. La superclase. Muy bueno, eh. Fue un daño. Vamos. Un daño con nudo. Así por lo menos le mete esta... Vale. Diez. Dieciséis. Vale. Este está muerto. Entonces hay que atacar a los dos primeros. Y como este tiene un área... Y este... Puede meter aquí. Vale. Tengo que intentar matarlo. A ver. Por lo menos que hago un poco más de daño. Jo. Feta tío. Bueno. Por lo menos. Voy a curar a esta. Voy a curar a esta. Masticar. Encima esto. Voy a curar. Voy a hacer una cosa. Voy a curar a esta última. Que estaba palmar. Este... Cinco. Voy a meter otra cura. Quizá el primero mejor. Que es de estrés. Pero... Le meto esto. Se cura. Fuera. Fuera. Eh. Esto que es. Es del catafracto. Es del catafracto. Y estos son... Bustos. Bastantes. Veinticinco habilidades de curación. No tengo ningún catafracto. Pero sería muy interesante tener esto para esa clase. Aunque esto es más... Tengo ya uno de estos. De estos no tengo. Voy a ponérmelo. Eh... También sería interesante tener de esos. Quizá tenga muchas de estas. Para la poca comida que tengo, ¿no? Sí. Puede ser. Voy a quitarme esto. Y voy a meter el busto. Y no voy a salir con nada de dinero. Pero porque tengo... Demasiadas... Cachibaches. Bueno. A ver. Arriba. Yo creo que va a ser. Porque abajo... Ya veis que por aquí... No hemos sacado nada en claro. Mira. Pero... Tengo una pala desde luego. Pero... Y esto... No me va a sanar, ¿verdad? Si no uso... No. Podríamos acampar. A lo mejor. Y... Es que no está normal. Técnicamente no está normal. Excepto de estrés con esta. Pero... El resto está bien. Claro, he tenido que tirar. Pero bueno. Aquí no hay más que cosas de estas. Tengo muchas palas, pero... Una puerta cerrada. ¿Qué es ocultar otro lado de su umbral? Pues ahora lo comprobaremos. Abajo, arriba, abajo, arriba. Vamos a ir a la derecha. A ver. Hacia adelante. Que es... Normalmente en los laberintos estos da buen resultado. Y hacia adelante. Hay muchas... ¿Veis? Hay muchos trastos como de palas. Y... A lo mejor me tenía cuenta usar uno. Quizá para quitar el estrés. Bueno. Cuando nos enfrentemos a algún enemigo. Que sea chulo. Bueno. Ya sabéis lo que he dicho. A ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Voy a proteger a esta. Esta hace más daño contra no muertos. A lo mejor. Vale. Cuidado. 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 Hay una cosa. Que si... A todos estos dos. Bien. Se le quita la protección. Aunque esto. Y tenía al principio... Eso pero se lo quitado también. Pero bueno. Del momento. Se le ha quitado también. Pero bueno. No sé si darle a este o este otro. Uff. Uff. Tenía que haberlo dado el primero, supongo que tendría menos resistencia a la hemorragia o no sé. A ver si con este podemos, ahora le arreo al primero, venga, aunque sea. Y el último va a ser chungo. Vale. Este va a rear lo lindo. A ver si le pudiera meter otra vez el... No creo. No, un huchizo. La explosión enterrada. El lugar de nacimiento. Y aturdimiento. Y aturdimiento. Buena. Ahora sí, podemos aturdirlo. Y este con un poquito de suerte. Entrará el sangrado, sí. Y ya no meterá más cosas de estas. Esta, por cierto, no le ha entrado nada de eso. Está bien. Igual es que desde aquí no... No puede hacer mucho más que curar. Voy a retrasarme porque... Para dejar que ataque esta con la puñalada, porque otra cosa no puedo hacer. No... Vale. Ahí voy, esta uña. Veinte por ciento de daño. Asalto. Ah bueno, porque la habré metido con esto de los edificios, supongo. ¡Un golpe poderoso! ¡Pintura salóleo! ¡Puede hasta el final de las tareas! Voy a hacerla por alguna cosa. No sé por qué guardo el catafracto. No tengo todavía catafractos. Esto sí puede estar bien para bajarme el estrés. Ahora que lo pienso, porque había... No sé si era aquí, pero había... O aquí, creo que era aquí. Había una... o atrás. Había para quitarse estrés en fuentes. Había una fuente de esas. Voy a hacer una cosa. Voy a ponerme el retrato aquí. Este está con ganas de pimplar. No se lo voy a dar de momento. No me hace falta. No... Me piden comer ahora. Objetivo interactivo. Esto era de... Ansia. Es una cosa. Podemos abrirlo así. Ah, pero que no me dan... Me dan un montón de cosas y no me dan ninguno... Pero nada, pues... No, bueno. Todavía no hace falta. Todavía... Ah, justo acaban de entrar. No es necesario. Si lo vamos a ver... Me espero. No. No. Ya está quejándose. Bueno. Esto... Con esta... Usamos... Le quitamos bastante estrés. Y este... Damos esto. Y este... Damos esto. Y ahora para allá. A ver, ¿quién es tan ansia ahora? Esta. Jolín. Casi nunca me piden comer y ahora me están pidiendo comer todo el rato. Parece que el... Este programa... El patio este para no dejarme avanzar. A ver... Esto... Pues yo creo que... Si lo pillaba me daban... No me ha dado nada. No me ha dado nada. ¿Verdad que te parió? Voy a darle esto. Aunque podía haber acampado también. Jolín, pero... Si me deja acampar, vamos. Todavía me queda una para acampar, pero... Están estos súper chiclados, pero... Muy bien. Ahí no he cambiado esto. Bueno... Digo, no he cambiado esto, pero casi mejor. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiarme esto. Estos dos vamos a aturdirlos. Porque como empiecen aquí a... Me van a dar puncho por saco. Este que arre a alguno de estos. A este, por ejemplo. Y no lo mata. Bueno, da igual. Al principio este morirá. El único que puedo atacar es este. Servidumbres infalibles. A los dos. Fuera esto. Lo malo es que esto no... Lo único que puedo hacer es esto. Y ver si les entra. Si les ha entrado, pero... Bueno. Si, si. Usa de eso. Usa de eso, que está bien. Me viene muy bien. Si es eso. Lo malo es... Bueno, venga. Se queda más a mano. Desaire furibundo... Vale. No lo acierto. Prisca. Esa es. Que la victoria ha puesto. Se grabará fuerte. Ya está. Y con esta. Claro. A ver. Cuanto daño hace. Vale. Para matar un bichín. Como victoria la suena... Así también tendrá resistencia. Para matar un bichín Para eso sí le da Eh, podría tirar esto No sé si me vuelven a pedir, pero Hombre, aquí sueltan bastante De estas cosas Retratos Escrituras Bueno Hombre, de pasta no vamos mal Desde luego, porque con esto ya Con que se vayan llenando estas dos partes Se va haciendo bastante el dinero Comidas, lo que más me hace falta Y retratos Emblemas Bueno, emblemas Quizá más de esto Y esto para quitar el estrés Esperamos, tampoco es muy necesario Vamos a avanzar aquí Y una cosa, voy a cambiarle Yo creo que le voy a quitar esto Y le voy a meter esto Que por cierto, no estoy usando mucho Lo de la curación, pero Otra cosa de estas Pues no me ha dado mucha falta Lo dejaremos De momento Vale Esto No tengo nada para abrir Pero vamos Pero vamos que Si la abre está tampoco En caso es que Mira, uno de estos Se lo voy a dar A ver que me diga Mierdas varias Protección para la serafín Esto gastar Esto gastar Tontamente Contra de maya sagrada Bueno, no ha valorido serafín Pero Esto gastar Tontamente La verdad Si lo digo saber No se lo doy Me espero un poco Pero luego Que el que envuelve Esto es larguísimo Pero larguísimo A ver Ya está Pasividad Y apenas lo hemos podido usar A ver Como es larguísimo No lo voy a abrir Voy a pasar Pasividad Vamos a ver esto Vaya 8 ¿Cuánto le puedo hacer? Se puede calcular aquí De 5 a 8 Como mucho De 5 a 8 como mucho Madre mía Ay Probamos suerte Vamos a probar suerte Menos mal Porque no No las tenía Creerme que no las tenía 2 8 Empresa de debilidad Cuidado Vamos a ver si A la infección A lo mejor A lo mejor Decía A lo mejor Se la metemos Pero no No se la metemos Y esta Como es adelante Ahora la adelantaremos 11 Voy a atacar a este Y le voy a meter Bastante Debrar tentáculo ¿Suficiente para curar? No Creo que no Vamos Ahí tenía que volver a casar Bueno Se está ya muriendo Voy a subirle un poco La cura a este Quizás esta Tenía que ha sido Por el estrés No tiene Mérite intrínseco Si Acampar No sería tontería No sería tontería La verdad Vamos a seguir Acampar No sería tontería La verdad Vamos a seguir Es que casi no hay comida Pero Podría abrir esas cosas Me he dejado que alguna Parece A ver A ver Que ataque está Al principio Voy a ponerle Esto Es aire furibundo Uy no Me lo va a adelantar No No me lo adelanta A ver si podemos Atacar aquí Al último Que está Complicado De llegar Con esta Podemos Aturdiros A los dos Petimetres Estos Y con esto A ver Joder Si me no Infectarán Al Todo este Al Pulsado A ver Último No voy a llegar Voy a hacer que se letrase Y con esta A ver si les entrara Por lo menos Y estos Dos primeros Oh Pero bueno Podemos acampar Y este está potenciado Otra vez Tengo esto Para curarle Si no mueve Antes También tiene resistencias A cosas Y eso Pero Ha metido bien No tengo Para curarle Con esta No Esto Puede ser Jodido A ver Bien Tenía para curarlo Pero madre mía La madre que lo parió Puedo meterle Cura Quizás este necesite Más curas Que otra cosa Lo creo Voy a atacar a este Que lo está Guardeando el criado Y le atacaré al criado Bueno Un ataque singular Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Y esta Pues que Que se curren Estos dos Venga Y este Si le Arreo Estaba Este Pagar Esta Expedición Al menos Promisa Suceso Y ahora Para donde Más Para la Derecha A ver Tengo para acampar Aquí Voy a hacer una cosa Voy a tirar Esto Las palas Y esto Todavía no he usado Pero claro Aquí también Pensad que Pueden aparecer Los muros De niebla Que tampoco Son muy Prócticos Voy a tirar Bueno Es que esto Claro Los muros De niebla Como estaba diciendo Vamos a hacer Voy a ponerme Esto En lugar De Esto Venga Que hay muchos De estos Por los caminos Y Lo que voy a hacer Va a ser Acampar Aquí Huddled juntos Fertif Y vulnerable Rats En un Maze Esto Resistencias A cosas ¿No? Por ejemplo No gasta mucho Tampoco A este Se lo doy Esto no hace Mucha falta Esto Evitas Boscadas Nocturnas Venga Vamos a dármelo Y esto A ver Que me dan Pfff Vaya mierda Vale Y esto Elimina a ver Más de mortalidad Vale Ya está ¿Algo más Que quisiera usar? No Pues nada Pues descansamos Y ala Y ya hemos gastado Las hogueras Lo que pasa es que tenemos Tenemos algún arma Voy a ver Que hay por aquí Pero Yo no sé Si eso iba con llaves Creo que no Pero Bueno Pues entonces Si no va con llaves Puede ser interesantísimo Vamos a Ver si puedo meter Una vez más esto Si A ver Si Vamos a atacarla Bien Y si Sigo meterle Otra de estas Eso Nos cargamos a una A esta no Por desgracia Pero bueno Eso me da igual Lo del minuto Medianoche Porque con este Puedo arrear A esta La predigestión Con la médico de plagas Podemos Aunque le metan Eso Se lo puedo quitar Se lo voy a tener Que hacerlo También se leen Apuros Bueno No hay problema Porque aquí El cruzadete Nos ayudará Me curará Esta también Que está Flojinda Susión de sangre ¿Qué iba a hacer yo? No me acuerdo Así Voy a retrasarme Esto Me ayudará Un poco más Yo que sé Voy a darle a este Tiene mucha protección Tenía que haberle dado al otro Y ahora sobre todo Lo que son Es pesados Pero bueno Le he dado daño A una enfermedad Digo Daño a una enfermedad Resistencias A la enfermedad Así que A ver si este Y este A ver Este que tiene menos Y este Esquivo Este estaría bien De curar A ver Cuanto le puede meter Otsch Este no lo voy a usar Así Voy a esperar Un poquito Voy a curar A esta Y esta Que cure Otro poco A esta Otsch Y un Insidio Y un Killero A ver Esta Que lo abra Esto A ver Que me dan A ver Látigo del maestro Esclavo solo Porte carmesí Diet de precisión Hemorragia 30% Y más 25% Daño Eso es por esfuerzo Si lo combino Con la segunda parte Me da 30 Daño Habilidades Cuerpo a cuerpo Eso es mucho Pero La pregunta es ¿Me lo encontraré Alguna vez En el patio? No Porque además Es un fastidio A veces Lo de los mods Porque claro En el patio Hay Avalorios Hay Como se llama Un juego de Avalorios Por cada clase Pero ahí Marvin Seo Que lo ha hecho muy bien El hombre La verdad que se lo ha currado Pero Tiene el problema De que ha metido Avalorios También del patio Para las clases De sus mods Entonces ¿Eso que Sucede con eso? Pues Eso Lo que hace Es que Lo que hace Ni más ni menos Es que Bajen las posibilidades De conseguir Completar los juegos Avalorios En fin Es lo que tiene No se puede tener todo Me meto En vez de 500 De oro Esto Me daría más Desde luego Se lo devuelvo Arriba Me quedan 6 De comer Ah Esto Se abría con Con esta Flores de sangre Entonces Lo que Sucede es eso Y es un poco Fastidioso Porque me gustaría Completar juegos De Avalorios Para el patio Que tengo ya Muchos Avalorios Y este no está mal Pero un 25 De daño de esfuerzo Para el esclavo Me va a hacer Que esté muy loco En la mayoría De mazmorras Pero bueno Yo que sé Es lo que tiene Yo le gusta Mejor que el juego De Avalorios Que completado Con esta Porque madre mía Bueno No está tan Quizá no esté tan mal Y tenía yo Otro de estos O No No tenía Otro de estos Tenía otro de estos Creo Recordar Pues podría Librarme A lo mejor De uno Y meterme Más pasta O más Cabezas De estas Las cabezas Me parece que ya No me valen de mucho Para los distritos No mucho Yo creo Nada Voy a metérmelo En vez de las palas Aunque sea Y si hace falta Las abrimos A la Mikawin Hay batalla A ver que hay Esta chunga Se lo voy a poner A este Joder Tenía que Atacar a la última Pero bueno Tío Tío Venga ya Venga tío Aquí en arreo Vamos a pegar A este Venga Aunque este Es muy pesado Muy pesado Pero bueno Tenemos aquí A este Que también Ayudará Esto me retraso Porque tampoco A ver 16 Y este Ya Vale Se ha quedado En primera Posición Desafear Aquí Y a ver si le meten A este Aullido No Hay casi estresa Como había Por eso Esta está un poquito Regular De 8 Aullido Otra vez Voy a curar Un poco A esta Bien Porque estaba Bastante mal De salud Este Pues 15 Puah Este está Muerto Voy a avanzarlo Un poco Pero aunque no A ver si me diera Tiempo A curar Un poquito Un poco Un poco Una victoria Puede El punto de reza Lo bueno Del patio De los huejos Hacen muchos avalorios Lo malo Es que Solo son De la corte Carmesí Y si... Bueno, si... No me quiero tirar las antochas, por si acaso me saliera eso. Solo son de la corte carmesí, decía, si estás en el patio. Esto me da más que esto, así que para acá. Y estos son mil. Claro, si tiro esto y me sale un muro de niebla... A ver que... ¿Dónde me manda? Me manda... ¿Quito pimiento? No sé, no sé, chicos, no sé. Solo creo que me hagan falta cuatro de estos, ¿no? Tienen muy poco estrés, están bastante bien. Nada, no me coge más. Vamos a seguir avanzando. Recolocados. A ver que hay aquí. Jolín con el estrés. ¿Eh? A ver... Ya no me quedan palas. No me quedan palas. Bueno, no voy a abrir esto. Voy a esperar. A ver... Si... Estoy en el camino correcto. Porque si no lo estuviera... Uh. Si acaso carpetan este. Vamos a ver que más. A ver si esto funciona. Porque ya solo faltaría que me metieran al cruzar. Y entonces para... Que me dé algo. Y... A ver si le puedo meter esto, pero no creo. Joder, que están metiendo ya, ¿eh? Lo que pasa es que quizá me podría tirar la sangre. Que... Hasta que me vuelvan a pedir... Tanto... Bueno, fíjate. Antes lo digo. Antes pasa. Pues vamos a ver que tal funciona el... Puño este de... De la verdad. 52 de crítico. De exhalación, perdón. 7. 15 de daño. Ah... Ah... Me acuerdo que me haces con mi mismo, porque... Venga, bien. Precision y poder. Hombre, otra cosa es del catafracto. Y es del patio. 15 de daño se ocupa la posición 4. 15 de precisión se ocupa... Lo que pasa es que no tengo ningún catafracto. Tócate los huevos. Ah... Voy a ponérmelo aquí. Aunque sea. Tampoco los estoy usando mucho. Me pongo... Me pongo esto en vez de los... Bueno, voy a poner... Lo que me lo voy a poner es en vez de los... Estos. Los emblemas. 15 de daño se ocupa la posición 4. 15 de precisión se ocupa la posición 4. 35 de daño. Por supuesto. Ya me podían tocar... Bloody Banner. No sabía que el que... El que hizo el mod de catafracto no es... Ahí, podía haber tirado esto. No es el mismo que hizo el mod de... Vamos, no es el mismo que Malvin se. Vamos, mira. Podría haber tirado esto, pero... Si este me da algo decente... Este es el que más puedo sacar por el otro lado. Ahora, para adelante. A ver qué hay aquí. A ver... Estos bichos. La sed... No... Y el tonto este... Este es el que menos me gusta, desde luego. Voy a ver si lo podemos... Con el cruzado a real. Y con este... Tira los dos del final. Bien. Haber cruzado... ¡No falles! Bien. Mejor. Y con este... Mete los sangrados. Nah. Esta Valorio me está... Haciendo que no. Esta Valorio... Y no puedo atacarlo así. Puedo meterle... Intentar meterle otro. Si no muere. Todavía no muere. Vale, vale. Pero mete... Mete ahora que... Sangra... Ahora sí, bien. Por lo menos... Bombardeo. Bien. Desaire. Bien. Si acabo con esto ahora. Bueno. Vamos a ver si le entra... Ahí está. Bien. Nace... Creo que no es que la palmará. Qué rollo. A ver... Este... Nada. Bueno, sí. Servidumbre... Servidumbre... 58 minutos... De vídeo, chicos. Tendré que editarlo o algo. No sé. Tardamos mucho en el pack este. Tenía que haber adelantado, por cierto. O atrasado. Mejor dicho atrasado. Bueno. Este... Que vaya bajándonos. Que se ve bien. Vale. Y esta... Pues... Que la rey. Ya está. A ver, ¿qué hay aquí? Ahora a la izquierda me pone. Va, voy a hacer una cosa. Voy a quitarme... Esto. Me meto esto. Y... Y yo creo que ya, ¿no? No me puedo meter así más cosas que no me valgan. La comida, a lo mejor. Me la voy a dar, la comida. Y... Me voy a meter cuatro estatuas. Interesa más por los distritos. Ah, mira. Qué bien. Hay un muro. A ver. Sin herramientas de arroz, debes reforzar en la carne. Y un propósito indefatigable. A ver, ¿qué hay aquí? Joder. Chicos, lo voy a ir dejando aquí. Por lo menos en este episodio. Porque si no, se va a alargar esto mucho. Espero que os haya gustado. 59 minutos de vídeo. Seguiremos en el patio en la próxima. Nada. Hasta la próxima, chicos. Nos vemos. ¡Gracias!